La Cumbre de las Américas es también un evento en el que la joventud toma un rol preponderante gracias al Foro de Jóvenes de las Américas, una plataforma donde pueden expresar sus ideas y hacer escuchar su voz. El mensaje es claro, los jóvenes de América Latina quieren asumir un papel activo en las decisiones políticas y económicas del continente. Definitivamente un rol activo, un rol participativo, un rol que busca no solamente estar involucrados en procesos nominativos, sino también en procesos de toma de acciones concretas. Así lo hace Millennial Movement, una plataforma social que une a jóvenes de diferentes países con la voluntad de construir un mundo mejor. Una de las formas es la invención de Ricardo Alba Torres, que permite reutilizar el agua gris de la ducha. Entonces cuando nos estamos bañando, nos paramos sobre la plataforma, la cual está compuesta por las botellas de gaseosa, las botellas P, si quieres apuesta. Este es el tanque de almacenamiento, donde se almacenan las botellas del agua. Acá le hacemos la cloración y después impulsamos por energía solar el agua al sanitario. Durante la Cumbre de las Américas, los participantes del Foro de Jóvenes de las Américas no solo tendrán la manera de encontrarse con líderes de varios países, sino que en la declaración final de la cita presidencial, también será incluida una parte producida por estos jóvenes. El Foro de Jóvenes permite cambiar un poco esa visión de los jóvenes del futuro, que son el futuro del país y el futuro de la humanidad, a darles el papel que realmente representan, que es el presente. Es darle un espacio donde se escuchan sus necesidades y que ellos declaren, generen un acta de una declaración que se les permita acceder a los presidentes de los Estados miembros. Jacopo Luzzi, Voz de América, Lima, Perú.